Ese es todo los arabescos de la túnica, todo, todo. Está tocando lo que es la tierra, todo eso es la tierra. Ella es la madre del Señor del cielo y de la tierra. Ya va llegando, va bajando, déjela más. Él siente la luna, hincadito, la luna, si la percibe, a ver, marquen la luna. Sigue en la túnica, perfecto, percibe la luna. Esa es la luna, exactamente, son los cuernos de la luna, si. Ahora, el teomama, el hombre águila. Abajo, el portador de la Señora del Cielo, el que le da autenticidad, raíz. Lo que tiene raíz es auténtico, sólo lo que tiene raíz es auténtico. Floricanto, símbolo, síntesis de la cosmogonía náhuatl, de la poesía, del canto. Es el teomama, nosotros decimos el angelito, ¿verdad? Pero nuestros abuelos indios no tenían este concepto del ángel, sino del hombre águila. Es el hombre águila, el hombre alado, el hombre que enraiza a la Señora para darle autenticidad. Porque sólo es auténtico aquello que tiene raíz. Gracias, perfecto, felicidades. A ver, ¿qué experiencia tuvo? Cuéntenos su experiencia. Es una gran bendición de Dios. Es un regalo divino el poder tener, primero, la realización material de esta escultura en relieve para las personas ciegas. Y, pues, la emoción de poder tocar cada uno de estos contornos, porque, pues, de alguna manera me evocan a mi infancia cuando iba al santuario del Tepeyac. Subía a su cerrito, iba a la misa y podía ver la imagen física de la Virgen ahora tocarla. Pues, la verdad, es una emoción indescriptible que solamente puedo decir que es una bendición del Señor. Bendito sea Dios. Pues, felicidades. Véngase, vamos a presentar. Pues, momento emocionante, doctor Franco Faralda. Felicidades, le damos un fuerte aplauso. De alegría, de verdad. Va a ser un gran regalo para nuestra gente, para nuestro pueblo. Increíble. Vamos ahora al video para ver un poquito la técnica, cómo está elaborada esta imagen. ¿Verdad? Ya fuimos testigos de la experiencia que puede tener una persona invidente. Cómo puede hasta percibir mejor que nosotros que tenemos nuestros ojos, ¿verdad? Así es, efectivamente, porque muchas veces los ojos no abarcan todo, pero muchas veces no reconocen ciertos detalles. Y con las manos, con las manos, con el tacto, se puede ir poco a poco describiendo cada uno de los contornos, de las figuras, de las representaciones que tiene la Virgen de Guadalupe. Es que la verdad, pues, es más vivencial el tocar las cosas y, bueno, de alguna manera recrearlas, porque yo que tuve la fortuna, la oportunidad de ver en alguna etapa de mi vida, conservo las imágenes, los colores y el tocarlo, pues me lleva a ver con mis manos, con mis dedos, esta imagen sagrada. Bendito, bendito. Bendito. Bendito.